Vas a dejar de invertir en bolsa si no sabes esto y es que llevo casi 7 años invirtiendo y creo que ya entiendo el motivo de por qué la mayoría de personas que entran a invertir en bolsa, a comprar y vender acciones, terminan yéndose con el tiempo o terminan yéndose al trading o terminan yéndose para no volver. Y tras mucho pensar lo he dado con la clave de que esto no tiene por qué tener un motivo ni muchísimo menos de paciencia o de rentabilidad. No tiene que ver con que en el trading se pueda ganar más o menos dinero en el corto plazo ni nada por el estilo. Este problema afecta a todos los que invertimos en bolsa o los que habéis invertido en bolsa y que por eso os habéis ido. Incluso a mí, 7 años después de entrar en los mercados bursátiles y de dedicarme a esto apasionadamente porque realmente me apasiona, pues este problema es un problema que yo también tengo y que reflexiona prácticamente a diario. Pero quiero abordarlo no directamente desde el aspecto bursátil, sino desde el aspecto del sistema. Porque hay que entender que este problema es un problema doble, es un problema que tiene la propia persona que tenemos nosotros como condición humana, es un problema que también el propio sistema nos ha generado. Piensa en tu trabajo, no sé a qué te dedicas, pero lo más probable es que tú tengas un sueldo fijo todos los meses. Tú todos los meses vas a tu trabajo, realizas tu trabajo y a cambio de tu tiempo tienes un sueldo a final de mes. En el mundo de la bolsa eso no pasa. Y hay que entender que esto es algo muy importante porque creo, tampoco me he informado mucho al respecto, pero creo que el humano necesita ese pequeño efecto de recompensa, no sé cómo llamarlo. Esa percepción de que el trabajo y el esfuerzo que le has metido a una actividad concreta va a obtener una recompensa a cambio. Si bien es cierto que no hay que hacer las cosas esperando esa recompensa, pero cuando tú ejerces una labor e implicas tu esfuerzo, implicas tus ganas y realmente implicas tu vida en ello, también esperas una recompensa a cambio, aunque sea mínima o máxima. Pero es de condición humana recibir cierta recompensa por un esfuerzo que has hecho por algo. Y es por eso que los trabajos habituales, por así mencionarlo, los trabajos más comunes, tienen ese efecto, el efecto de tú eres mi empleado y cuando trabajas yo te pago, yo te doy una recompensa a cambio de tu trabajo. Pero hay que entender que tanto en el mundo de la bolsa como en el mundo del emprendimiento, eso no existe. Voy a hablar del mundo de la bolsa porque es en donde más especializado estoy y es donde literalmente invierto mis horas todos los días. Y a día de hoy llevo casi 7 años, en enero cumplo 26 y ya haré 7 años en los mercados bursátiles. Con mis fallos y con mis aciertos, con mis beneficios y con mis pérdidas, puedo decir que lo más duro de la bolsa es no tener una recompensa como tal. Y es que es este el motivo por el que la gente deja de invertir en bolsa. Y es que no es por paciencia, no es por rentabilidad que uno pueda obtener, es porque no tienes esa recompensa por el trabajo que tú has puesto. Cuando tú inviertes tu dinero y has hecho el trabajo previo de analizar una compañía, primero, no sabes si vas a obtener una recompensa a cambio en el largo plazo. Segundo, no sabes cómo va a ser esa recompensa. ¿Va a ser una gran recompensa? ¿O no va a ser una gran recompensa? ¿O incluso habrá recompensa? ¿Puedo haber fallado en mi análisis? Si tu visión de inversión es a largo plazo, no lo sabes. Os voy a poner un ejemplo mío, concretamente. Tengo empresas en las que estoy invertido desde hace 7 años, literalmente, cuando empecé a invertir, tengo empresas en las que todavía sigo invertido, que son las que más beneficio me están dando. Y ese beneficio está ahí. Ese beneficio es latente, no es mío. Sí que es cierto que yo lo puedo retirar ahora y el trabajo que he hecho en analizar esas empresas ha recibido los frutos que recojo 7 años después. Pero de momento no tengo previsto recogerlo porque considero que me puede dar más beneficio. Pero es aquí donde vamos a... Igual no. Igual no da ese beneficio. Igual en 10 años, estas inversiones en las que ya llevo 7 años invirtiendo, igual en 10 años han quebrado. O el retorno que me estaban dando empieza a disminuir y es un retorno mucho menor. No hay una recompensa fija y no hay una recompensa medible ni predecible. El mundo de la inversión es un mundo completamente solitario, individual, un mundo en el que la incertidumbre es tu mayor aliada. Invertir es entender un negocio hoy, entender su pasado, entender cómo está hoy, más o menos predecir hacia dónde puede ir en un futuro y si has acertado en tu análisis, en unos años recogerás beneficios, pero no sabes ni cuándo ni cuánto. Sin embargo, con otros trabajos eso no ocurre. Esto podemos hacer el simil con los deportistas. Usain Bolt, creo que fue el quien dijo la frase de yo entreno durante 4 años para correr 9 segundos. O al menos Usain Bolt gana. El resto de competidores, de rivales de Usain Bolt, también entrenan durante 4 años, pero no ganan. No saben qué tiempo van a hacer en ese sprint final de los 100 metros. No lo saben. Y eso también es lo bonito de salirse un poco de un trabajo habitual, de un trabajo con un sueldo fijo y con una certidumbre. Es lo bonito y lo terrorífico también. Y es por eso que si estás en el mundo de la inversión y quieres mantenerte a largo plazo invirtiendo, tienes que saber eso. Que la incertidumbre es tu mayor aliada y que habrá momentos en tu vida inversora que digas ¿Esto tiene sentido? Pues sí. Te aseguro que lo tiene. Y te aseguro que el análisis y el trabajo que has hecho en el pasado para analizar esas inversiones en las que estás ahora, algunas en un futuro te darán muy buenos frutos. Por estadística, algunas te van a dar muy buenos frutos. Otras no. Y otras incluso te darán pérdidas. Pero si has hecho bien tu trabajo, esos buenos frutos cubrirán también a las pérdidas. Así que ten en cuenta esto. Cuando quieras empezar a invertir o si ya estás invirtiendo, ten en cuenta que estás en un sector en el que estás tú solo. En el que la incertidumbre es tu mayor aliada y en el que nunca vas a obtener una recompensa instantánea ni dentro de un mes. Porque tú estás invirtiendo a largo plazo y buscas valor y la creación de riqueza. Si fuese fácil y predecible y algo con certidumbre, todo el mundo lo haría. Pero es que entonces, si todo el mundo lo haría, no habría una extrema recompensa como la hay en este tipo de sectores del emprendimiento, de la inversión. Así que, dale caña, no dejes de invertir. Por favor, te lo pido porque le estás haciendo un favor a tu dinero. Sigue invirtiendo, sigue trabajando, sigue emprendiendo, sigue haciendo lo que hagas. Pero si estás en un sector en el que estás solo, o como el sector de la inversión, o quieres meterte en esto, persiste. Entiende que este sector es así. Entiéndelo. Disfrútalo. Porque al fin y al cabo, vida solo hay una y el día que nos vayamos de este mundo, pues bueno, esto no va a tener tanta importancia. Así que, disfruta el camino, vive la incertidumbre de la inversión y no tires la toalla. Porque en un futuro, te aseguro, que recogerás tus frutos. Creo que este es de verdad el vídeo más importante que he subido al canal, porque esto es algo de lo que nadie habla. Por aquí me despido, te dejo este curso para invertir en ETFs que creo que te va a venir bastante bien. Recuerda suscribirte en la newsletter que te dejo aquí en la descripción. Creo que si has llegado hasta el final del vídeo te va a interesar bastante. Contenido para gente más comprometida con las inversiones. Nos vemos chicos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!